A ver, a ver, a ver, a ver... Bienvenido a Bustín El diseño de Pachano El sueño que comienza d'abril Y que te importa siempre Più lontano No ne va a far volar Muy bueno, Agus, muy bueno Bravo, Bustín, bravo, 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 bravo Y a ver, a ver, querido, así va a Bachano Bienvenido, Agustín, como siempre Hoy más modelo que nunca, me encantó Más modelo imposible Bueno, querido Aníbal, porque hoy tuvimos un día especial Bueno, primero saludo al jurado Sí, pero como le tengo que contar al jurado Que tuviste un día especial porque quedaste solo trabajando Pero después se incorporó Celeste Celeste, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo súper, la verdad que re bien ¿Pudieron trabajar? ¿Trabajaron juntos? Contame un poquito No, no trabajamos juntos porque yo en un momento me retiré del piso Así que nada ¿Y ahora cómo está? ¿Está mejor la situación o no, Aníbal? No, yo no hablé con Celeste No hablaron, ¿no? No, porque me parece que es seguir alimentando una situación que no tiene sentido Ok Pero bueno, ¿está bien? Igual respeto su trabajo y de hecho le agradezco Y si tuvo, si se sintió mal, pido disculpas Soy un caballero, yo no tengo problemas en pedir disculpas Perfecto Lo que se hizo fue un pantalón alto con una remera Y eran dos cantantes muy clásicos Te diría, callejeros No, no eran nada show Era un dúo Y bueno, hicimos una casaca Y luego hice un chaleco largo Como para darle una onda un poquito más moderna Y bueno, puse la bandera en los puños Bueno, la guitarra debería haber sido roja No la teníamos Pero bueno Y también se ve la inspiración en la canción Que era lo que hablaba Sí, me parece que la canción tiene que ver con los años 90 Me parece que fue como un momento emblemático de quiebre Y que tenía que ver con esta cosa de mostrar el fútbol desde lo callejero Y me parece que estos cantantes representaron eso Y me parece que tiene que ver con un espíritu Digamos, es una de las canciones más recordadas Y que el estribillo quedó como pegado en la memoria Y ya